están las pollitas Bepo con brasileño, estas estas otras dos esta otra, de estas vamos a escoger cual dejar de estas cuatro, a ver cual de ellas dejamos para sacar cría esta se ve bonita, aquí una chaparrita igual vamos a ver cuáles dejamos esta de en medio es un regalo que nos trajimos de Chiapas, nos regaló un amigo y vamos a meter esta pollita para sacar pesos chicos unos 700, unos 800 por ahí, pero las demás son pesos grandes, estas pollas son de crías de papá y mamá de la consentida de Eber Márquez vamos a ver que tal, que tal crecen, bonitas ya esas ya la probamos aquí, ya ha jalado muy bien así que es cosa de echarle ganas y seguir sacando bueno, ahí están